Buenas, disculpe, fíjese que yo vengo aquí a las carreras, pero dejé aquí mi carro, y fíjese que me vine a buscar a un tal perezoso, pero la gente, yo no sé por qué se me iba, yo queriéndolo saludar, mejor acompáñenme y vean las reacciones. Buenas, disculpe, fíjese que ahorita yo vengo de aquí a la vueltecita, que me dijeron que aquí era el partido de todos los trailers. ¿Qué categoría? Fíjese que busco al perezoso. ¿Perezoso? Ah, no vino. Es que fíjese que me dijeron que estaba por ahí atrás. Tendría que estar aquí. Disculpe, fíjese que yo vengo ahorita de allá, pero fíjese que yo ando buscando un trailer que le llaman el perezoso, me dijeron que estaba por aquí, ¿dónde estará? Disculpe, fíjese que ando buscando por aquí al perezoso, ¿usted no sabe dónde? El perezoso no vino. No vino. ¿Y las carreras van a ser allá? No. Ah, sí, ya van a empezar, ¿va? Ya. Solo voy a ir al parqueo a cerrar bien mi carro, entonces. Entonces no vino el perezoso. No. Sí, me dijeron que por aquí estaba, ¿verdad? Ya, le dame un saludito para la cámara, me lo mira con cariño, es una broma, ¿viste? Ah, mira, fíjate que ahorita vengo de allá, pero ando buscando el trailer que le dicen. Mire, disculpe un poco, fíjese que yo vengo de allá, pero me mandaron para acá que aquí es el parqueo de todos los trailers. Sí. Pero fíjese que ando buscando al perezoso que me dijeron que andaba por aquí. Mira, de aquel lado. Este, aquí solo es el parqueo de los camiones. Aquí solo es el parqueo. Ah, ya. Y de los carros, del otro lado. Déjame un saludito para la cámara de la vida con cariño. Claro. Mire, disculpe una pregunta, fíjese que ahorita yo vengo de allá, me dijeron de que, es que ando buscando un trailer que se llama el perezoso promesión que está por aquí. No sabe de dónde es. Ella que te estaba diciendo, pero eso es uno de ellos. Sí. Fíjese que allá estaba. Ay, eso se está bien chingando con la cámara, hombre. Me dan un saludito para la vida con cariño. Es una broma.